Música Adiós mi chaparrita, no llores por tu pancho, porque se va del rancho y pronto volverá. Mi nombre es Antonio Cruz Nava, nacido en el rancho Buenavista. Música Allí nací, y allí me crié, y hasta que me volé y me vine para acá, para estar solo. Me fui para San Francisco, y allá estoy como seis meses. Pues allí sufre uno mucho tocante a la idioma, por no saber uno conversar, no sabe uno pedir en comida, o en veces iba uno a las tiendas americanas y pues sabían puro inglés, y en español no lo hablaban. Y pues batallaba uno mucho para comprar algo así. Y luego entonces llegué a una cafetería y no había ni dónde ir a pedir comida. Y entré a esa cafetería y el único que me aprendí más era café y donas. Y llegaba yo allí, y la señorita que atendía, pues ella me preguntaba qué quería. Y pues yo, lo que sabía nomás le decía, hay guantes de café en donas. Y eso todo era almorzando mucho tiempo, muchos días. Serían por unas 15 o 22 días, me iba al trabajo, ¿verdad? Y luego entonces un día llegué en la mañana, temprano, y entró un señor americano, y luego pidió un GMMX. Entonces yo traía una libretita y a mi modo la apunté, ¿no? Apunté GMMX. Y entonces eso ya otro día cuando fui, entonces en la mañana, entonces le pregunté a la señorita, le dije, ¿eh, GMMX? Y dice, no, 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 GMMX. Entonces luego, entonces me llevó, me llevó el GMMX, un plato con jamón, papitas, un pan, y bueno. Y entonces yo llevé mi café, y pues vi una almorzada ya muy a gusto. Y ya después, en la mañana, cuando me levantaba, iba a ir en el trabajo, iba ya a esa casetería, y entonces ya era lo único que pedía ya, nomás, GMMX. ¡Vamos! mi chori don't cry for your friend he'll go to the ranch to his own comeback